Mi niña tan bella, siempre será mía Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer, no Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se le enseño papá, dije Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, dije Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer, que se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se le enseño papá, dije Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, dije Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer, que se enamore también Que por ahí anda cupido La princesa de papá, la nena ya creció y al novio tengo que aceptarle o por ahí se va, porque tengo la seguridad Que le enseñemos darle y con respeto la vida se lucha y puede superar También lo único que sé, el amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar, también te toca elegir Tú sabes lo que es el bien o el mal, siempre te voy a amar Sofie Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se le enseño papá, dije Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, dije Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido